La profesora Dora Lauro de Buratti es la presidente de la Cámara de Colegios Privados de Corrientes. Con ella conversamos acerca de un evento que se concretará la próxima semana. Bueno, la semana próxima, desde la Cámara Correntina de Instituciones Educativas de Gestión Privada, estamos organizando un evento de gran relevancia para la comunidad educativa. Un taller que estará a cargo de la licenciada Cristina Palmeiro, que hemos denominado Claves para el Éxito en la Gestión Educativa Privada. Está destinado a todos los representantes de este tipo de institución de todos los niveles, tantos directivos como representantes legales, propietarios y docentes que estén en este tipo de gestión. ¿Cómo marcha la organización del evento? Bueno, en este momento estamos teniendo bastante demanda de inscripción, que quiero aclarar que es libre y gratuita, y muchos interesados, porque brindaremos en ese taller herramientas que no son las comunes dentro de la capacitación en el quehacer educativo. Siempre uno apunta a lo didáctico, a lo pedagógico, y en este caso apuntamos a otro tipo de formación que le corresponde más que nada a quienes están conduciendo este tipo de establecimientos educativos, cuya gestión es privada y en la cual, por ejemplo, la cuestión presupuestaria tiene mucho que ver, la cuestión administrativa tiene mucho que ver, y en eso a veces no se tiene o la capacidad o la información o el asesoramiento adecuado, y esto es lo que pretende este taller, como una manera de cubrir una necesidad que al sector privado de educación le está faltando. Reiteremos, día, lugar y hora. Bien, el martes 6 de noviembre a las 19 horas en el Salón de Os de Corrientes, Yrigoyen 371.